Bueno, mi nombre es José Carlos Martínez Garzón, soy de la ciudad de Santa Cruz, San Javier. Contento, ¿no? Contento de poder aportar a la selección, de poder venir a ayudar a los compañeros que competirán contra Venezuela. Y contento de tener la oportunidad de estar aquí y ayudar a todos los compañeros, ¿no? Son bien porque nos ayudan a tener otro nivel, otra calidad de juego y poderles ayudar también a ellos a poder entrenar a alto nivel. Llegar a Europa, ¿no? Que es lo que más quiero. Seguir sobresaliendo de la selección, seguir jugando aquí, representar a mi país.